Jaycee Herrera, tras tres semanas de competencia, se despide de Exatron Estados Unidos. Ahí están viendo el momento en que quedó eliminado de Exatron Estados Unidos el atleta de pista y campo José Carlos Herrera, conocido como Jaycee del Team Famosos. Y le damos la bienvenida en Acceso Total. ¡Qué bueno tenerte por acá! Hola, qué gusto. Igualmente. Muchas gracias por estar bienvenida, tan cálida. Igualmente. Estábamos conversando y él me está diciendo de todo lo que se vive adentro de Exatron, especialmente en la cabaña, con mosquitos, con araña, con frío, con hambre. Y a la misma vez me dice que fue una experiencia maravillosa. Entonces, yo no comprendo cómo esas experiencias tan crueles y tan duras se pueden convertir en algo tan maravilloso. Bueno, mira, como todo en la vida tiene sus dos partes, ¿no? Sí tienes que ser un poquito masoquista para que puedas decir, sí, me la pasé fabuloso porque la verdad no es así. Pero lo increíble de todo esto es la convivencia con el equipo famoso. O sea, yo te puedo decir que si no hubieran estado ellos ahí, yo me salgo. Me escapo y me hubiera venido en lanchas de República Dominicana hasta acá, hasta Miami. No sé cómo lo hubiera hecho, pero me hubiera escapado. Así que esa conexión es la que lo hace especial. Es lo que lo hace especial. Por eso te platicaba todo eso. Cuéntame de ese momento cuando te eliminaron. ¿Qué te pasaba por la mente? Pues tú dime, ¿qué cara me veías cuando estaba eliminado? ¿Estaba contento o estaba triste? Te quería quedar. Sí, mira, es que es complicado porque ya la sufres mucho. Yo soy una persona que necesita comer mucho porque si no, no rindo. Y estar pasando tantas veces el calor, todo lo que tú dijiste que se tiene que vivir en la cabaña. Porque estuvimos como siete, ocho semanas de las trece. Estuvimos como siete, ocho en la cabaña nosotros, el team famoso. Entonces, mi cuerpo ya la estaba sufriendo mucho. Y por eso se vio en la eliminación, ¿no? Que no pude hacerlo como debía haberlo hecho. Pero bueno. ¿Qué fue lo primero que te comiste? Ah, tacos. Tacos, tacos. Aquí en Miami, tacos. Me sorprendieron ahorita en Nuevo Día con unos taquitos riquísimos. Qué bueno. Te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias, muchas gracias. Muchas felicitaciones por tu participación. ¿Y quién tú crees que va a ganar? Pues mira, está fuerte porque está Venado, está Mac, está Tabo, está Kelvin. Uno, uno, uno. Pues yo le voy a Mac. Ahí va, Mac. Mac Rush, la máquina. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias nuevamente. Hola, soy Lizeth Mari. Para más videos como este, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara. Lo último del entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer y el acontecer noticioso. Suscríbete ahora.